Juntos había todo por hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer al de tus manos Fuimos creciendo con cada nota de aquel piano Y ahora qué, a dónde irán los que conocimos Las que llegamos al final Voy por nuevos caminos con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones, cielos de mil colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!